Estuvimos hablando con algunos intendentes y obviamente la idea... Bueno, yo ayer a la mañana tuve una conversación telefónica de casi media hora con el gobernador y él está planteando venir la semana que viene, no la próxima, la semana que viene él tiene una firma de convenios en Chile, va a estar dos días allá, unos convenios bilaterales que se firman. Y me adelantaba que posiblemente entre el fin de semana de la próxima o principio de la otra semana pudiera estar aquí en la zona y estar alrededor de unos dos días si el tiempo y su agenda se lo permite para poder hablar todas estas cuestiones del regionalismo, de las comarcas, de las distintas problemáticas que tiene cada una de las intendencias y obviamente allí le vamos a plantear esto, el problema, cómo repercute. Y lo que vos me decías recién, obviamente que a los municipios pequeños como la localidad de Golgaina u otros del interior, puntualmente de Golgaina, que nosotros vivimos de la coparticipación, es un poco lo que ingresa a las arcas de la municipalidad en conceptos de recaudaciones propias o de impuestos. Esquel, por ejemplo, creo que tiene alrededor del 70-73% de recaudación propia. A la inversa, nosotros tenemos el 97% de coparticipación y un 3 o un 5% de recaudación propia. Estos recortes que hoy nos afectan es toda una cadena, ¿no? Nosotros recién te explicaba de mejoramos la calidad de vida de una persona, pero a su vez también le estamos dando trabajo a un albañil, ese albañil ocupa un ayudante, después viene una etapa de que se necesita un pintor, viene una etapa en la que se necesita un instalador que haga instalaciones de luz, instalaciones de agua, y en ese mejoramiento hay 3 o 4 personas trabajando. Y hoy sabemos bien que la situación económica que estamos atravesando, que está atravesando la provincia del Chubut, la obra pública está prácticamente parada, que es la mayor generadora de empleo rápido. Entonces, obviamente que doble repercusión. Una, el privar a una persona o una familia que viva con mayor dignidad, y otra es que haya recesión laboral.